Hola, soy Manuel Antonio Ordóñez Córdoba, responsable de gestión docente de la modalidad semipresencial programa Gente que Trabaja en el campus Huancayo. Mis funciones son gestionar la parte académica y la parte administrativa de los docentes que van a enseñarles a ustedes en este periodo académico. Ustedes pueden contactarse conmigo a través del correo electrónico mordones.edu.pe o también llamarme al celular 943-340210. También pueden ubicarme a mí en la oficina del segundo piso, que es la oficina de la modalidad, en estos horarios y en los respectivos días que estás observando. Te deseo éxitos en tus estudios y gracias.